José María, ¿y la vida cotidiana? Quiero decirte, probablemente no tenían concepción del tiempo, verían los astros pasar, no lo cronometraban, pero a nivel biológico, ¿tenían diferenciado claramente lo que era la infancia, la pubertad, la madurez, que es una especie de reloj biológico también? Esto es muy interesante. Hace unos dos millones de años, los homínidos tenían unos periodos de desarrollo que son asimilables o similares a los periodos que tiene un chimpancé o un gorila. Hoy día. Exacto. Por ejemplo, un chimpancé, su infancia dura hasta los cinco años. La infancia es equivalente a la lactancia, para entendernos. A partir de los cinco años tienen un periodo juvenil, que es muy largo, y finalmente, de una manera progresiva, pasan ya a ser adultos. Viene la madurez sexual y prácticamente pasan ya a ser adultos hacia los once años. Los chimpancés. Los chimpancés. En cambio nosotros, los seres humanos actuales, tenemos varias etapas bien diferenciadas. Tenemos una infancia bastante más corta, la mitad, nuestra lactancia dura unos dos años, dos años y medio, y a continuación tenemos un periodo que es la niñez. Esa niñez tiene una serie de características, como por ejemplo, que todavía permanece la dentición decidua, la dentición de leche. El cerebro sigue creciendo a buena velocidad, en cambio el cuerpo permanece creciendo a escasa velocidad. Tenemos una dependencia de los padres todavía en esa etapa. Es una etapa en la que aprendemos a jugar, aprendemos a socializarnos, a hablar con otros niños, con otros adultos, etc. Después viene una fase juvenil muy corta, se ha cortado mucho, y finalmente la adolescencia. La adolescencia es ese periodo en el que aprendemos a ser adultos, en el que se produce el histirón puberal, finalmente viene ya la madurez sexual y ya somos adultos. Y finalizamos el desarrollo hacia los 18 años. Y no a los once. Y no a los once. Hemos dado un cambio. ¿Cuándo ha ocurrido ese cambio? Bueno, ahora se está investigando, se lleva investigando ya esto, ya por lo menos desde el año 85, que salió el primer artículo importante en la revista Nature, y ahora ya empezamos a saber que ese alargamiento progresivo de los periodos de desarrollo comienza seguramente hace dos millones de años. Es decir, cuando el Homo habilis y el Homo ergaster entran en escena. Y el desarrollo de Homo, la evolución del género Homo, ha tenido esta característica. O sea, que tiene que ver con el cambio en los periodos de infancia, de... Exacto. El género Homo está muy ligado a estos cambios. Desde el punto de vista biológico yo creo que es lo más importante. Porque si hablamos de 5 o 6 millones de años, hablamos de la bipedestación, de la postura erguida, luego hablamos de la pinza de precisión, hablamos del desarrollo encefálico, pero luego finalmente la parte más importante biológica de los últimos 2 millones de años es la prolongación del desarrollo, la aparición de la infancia, perdón, de la niñez y de la adolescencia. ¿Y por qué ocurre eso? Sí, es fascinante, es un tema... O sea, ahí tenemos un homínido hace 2 millones de años que tenía las mismas características que el chimpancé en cuanto a división, digamos, cronológica de su vida y de pronto se empieza a alargar la niñez. Es cultural, no es una cuestión biológica. Bueno, hay varias razones, bueno, se han propuesto varias, pero quizá la que sea más convincente es un escaparnos de la estrategia reproductora K que tienen los chimpancés. Ellos tienen un hijo cada mucho tiempo, cada... Muy lentamente. Muy lentamente y demás. Y esto pues es un problema para estas especies. Entonces nosotros escapamos de esa tendencia K, tenemos una tendencia más R, es decir, tenemos más hijos... Le llamáis tendencia K a la estrategia que juega con entornos muy estables, ¿no? Eso es, exacto. Un desarrollo despacito, que es lo típico de los... digamos, de la gente que tiene la comida a disposición... Eso es. ...a mano, ¿no? Eso es. Y la R son los pobres, los alterados. Claro, entonces, bueno, hay que buscar algo intermedio que parece que funciona. Desde luego en nuestra... en el género hemos funcionado bastante bien. Fantástico. Nos hemos desplazado un poco de la estrategia característica de los chimpancés y tenemos una estrategia que pues es un poco distinta. De animales más arriesgados, que viven en entornos más arriesgados, ¿no? Y que tienen que moverse más. Entonces, oye, y a todo esto, Eudal, la tecnología, vamos, esas dentaduras que hay por ahí... Estas, el anteceso. Esto de que es del anteceso. Sí, el anteceso era... O sea, 800.000 años. Sí, pero curiosamente, tecnológicamente muy pobre, muy poco desarrollado. Eso seguramente que influyó bastante en su adaptación al medio, porque lo que estabais comentando de la biología del desarrollo está muy ligado a la complejidad. Es decir, estas estrategias distintas a los animales se producen porque ya su inercia es lejana, pero, en mi opinión, por ejemplo, es el fuego, cuando la invención del fuego y su socialización es cuando empiezan esas estrategias cada vez a ser más marcadas. La niñez aún más larga, la educación es más larga porque se están educando cuando no hay luz natural, si no, estamos como he echado muchas veces contigo. Y es cuando la socialización del fuego que se consolidan las estrategias biológicas como la K, etc., y de este tipo de primates. La tecnología, en mi opinión, la del fuego, las herramientas, el arte, etc., etc., forma parte de esta selección técnica que va sustituyendo progresivamente a la selección. De la misma manera, tal vez que hoy la tecnología exige periodos de aprendizaje muchísimo más largos, ¿no? Hablamos de la educación permanente. La tecnología permanente.